Estamos peor de lo que pensaba Bienvenidos a Educación Sexual 101 con Carolina En nuestra clase de hoy vamos a explicar por qué esto que está diciendo acá en el comentario de acá arriba es falso Es más, es un claim que se hacía en los años 50-60 Creo que nuestro personaje se quedó ahí Lo que dice nuestro individuo es médicamente falso Resulta que nosotros tenemos las mujeres, tenemos la capacidad de que nuestra Se estire para sacar a un ser humano por ahí Y volver a su estado normal Así que créanme niñas, no va a cambiar su tamaño ni su elasticidad porque un Entro por ahí Y menos con el de individuos como este Basta una buscada en Google y se darán cuenta que lo que estoy diciendo es verdad ¿Ven? Y un pequeño bonus de mi video anterior Sexed Episodio 2 Háganme las preguntas que quieran Muchas mujeres nacemos con la telita allá adentro Hay algunas veces que cuando tenemos relaciones sexuales O nos echan dedo Esa telita se puede rasgar Se llama ymen Y si se rasga a veces sangre Sexed con Carolina Episodio 3 Por el momento se me ocurren cuatro razones La primera es falta de lubricación O sea que no está lo suficientemente mojada Y es bien fácil de arreglar Le pides a tu pareja más estimulación O compras un lubricante La segunda es por estrés o incomodidad Los músculos de allá abajo se contraen Y no dejan que entre O entra y duele mucho Esto es cuestión de tratar de relajarse Si esto no te sirvió Kegel Exercises Esto es de aquí Estos te ayudan a aprender a controlar los músculos de allá abajo La tercera es porque se te rompió el imen Eso lo expliqué en otro video Y la cuarta no es tan probable Pero es que te lo metieron tan adentro Que te tocaron el cervixi Eso puede doler o incomodar un poco Sexed con Carolina Episodio 4 Ahora, contrario a creencia popular ¡Claro que sí! Y les voy a explicar por qué Uno Que sea tu primera vez No va a impedir que puedas quedar embarazada Si alguien te dice lo contrario Te están diciendo mentiras Dos Cuando estamos hablando de fluidos Muchas veces ignoramos el Que muchas veces nos meten problemas Y se llama líquido precio final O pre-eyaculatorio Y es ese líquido que sale Antes de que el hombre se venga Y aunque tiene menos que él Tiene espermatozoides Que te pueden dejar embarazada Entonces si no usaste protección Hay un chance de que hayas quedado embarazada Incluso si es hasta la técnica De venirte afuera O como Sacarlo rápido No sirve Cuídense siempre Por favor No importa si es la primera vez Que lo están haciendo La octa o la milésima Siempre Siempre Ay ¿Contexto? Niñas No está mal Explorar su sexualidad Es importante saber Qué nos gusta Y qué no nos gusta Y eso solo lo vamos a saber Explorando No está mal Sexet con Carolina Parte 5 Recuerden que mis DMs Y mis comentarios Están abiertos a sus preguntas Hablemos de la post day Este video va a ir en dos partes Porque vamos a hablar De la post day Y de los anticonceptivos ¿Qué es la post day? La post day O la pastilla del día siguiente Es a lo que le diríamos Un anticonceptivo de emergencia Es la pastilla que tenemos que tomar En caso de que hayamos tenido Relaciones sexuales sin protección O que los métodos anticonceptivos Hayan fallado Debe tomarse después de las primeras 12 horas Y antes de las 72 horas Es importante entender Que la post day Tiene una carga hormonal Muy fuerte Entonces podemos llegar A tener cólicos Sangrado Dolores de cabeza Y a veces náuseas También tenemos que entender Que como es una carga hormonal Tan fuerte Nuestro periodo Puede que se adelante Puede que se atrase Puede que nos llegue Dos veces al mes O no nos llegue No se pueden tomar Más dedos al año Y no es un método Anticonceptivo Que se deba usar regularmente Sexet con Carolina Episodio 6 Hablemos de anticonceptivos Primero ¿Qué es un anticonceptivo? Un anticonceptivo Es cualquier sustancia O objeto Que impida un embarazo Y hay de dos tipos Los de la barrera Y los hormonales ¿Qué son los anticonceptivos hormonales? Las pastillas La inyección Implante subdérmico Que va en el brazo Todos estos métodos Libran una carga hormonal Específica Que impide el embarazo Las pastillas Te toman todos los días El implante subdérmico Te puede durar Tres, cinco años La inyección Se pone una vez al mes Les recomiendo Que vayan al ginecólogo Para saber Qué carga hormonal Es buena Para qué tipo de cuerpo No todos los cuerpos Pueden con todas Las cargas hormonales Y los métodos De barrera Condor La T Cauchón cervical Todos dispositivos Que funcionan como un filtro Allá abajo Sexo con Karina Episodio 7 Tips para la primera vez Y aunque la virginidad No exista Sé que para muchas Es algo que da Susto Y es importante Entonces Las voy a ayudar A prepararse Para las que les guste Depilarse Ocho horas antes Y para allá abajo Aceite de oliva Excelente Solo no dejan Que se les meta Siempre usen Cuchilla de hombre Y para que no se les irrite Pónganse desodorante Ahí Siempre carguen Esas toallitas Nosotras Y antes de que vaya a pasar Corran al baño Siempre hagan pipí Y después Eso evita Infecciones urinarias Traten de estar En dos formas De anticonceptivos Uno permanente Para ustedes Y condón No vayan a tirar Sin condón Por favor Y recuerden Estar muy relajadas En un ambiente Donde se sientan tranquilos